En cuatro años de gestión le cumplimos al sector educativo, ampliamos la cobertura, mejoramos la calidad, fortalecimos la infraestructura y garantizamos oportunidades de acceso y permanencia para todos. Estos son los 10 logros del Ministerio de Educación. Por cuarto año consecutivo, la educación ha sido el sector que cuenta con el mayor presupuesto, llegando a 49 billones en 2022. A lo anterior se suman los recursos de regalías y de obras por impuestos. Dos millones de niños han sido atendidos en educación inicial gracias al trabajo articulado entre el Ministerio, el ICBF, las Secretarías de Educación y las entidades que integran la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia. A 2022, 605.000 jóvenes se habrán graduado con doble titulación, como bachilleres y técnicos. Además, la Jornada Única aumentó la matrícula del 12% en 2018 al 20% en 2022. Fortalecimos el Plan de Alimentación Escolar gracias a un aumento del 50% en los recursos y a la creación de la Unidad Administrativa de Alimentación. En 2022, el programa beneficiará a 6 millones de niños y niñas. Más de 4 billones de pesos han ayudado a reforzar la infraestructura educativa. A la fecha se han entregado 270 colegios nuevos o ampliados y más de 1.000 mejoramientos rurales. Mejoramos las condiciones de más de 107.000 maestros, con procesos de formación y medidas como el incremento salarial, la bonificación pedagógica y la proporcionalidad de la prima de vacaciones. Gracias al programa Generación E, 336.000 jóvenes a 2022 accederán a programas de educación superior. Además, la transformación del ICTEX mejoró las condiciones para 880.000 jóvenes. La política de gratuidad pasó a ser política de Estado, lo cual garantiza su cumplimiento aún con el cambio de gobierno. Esto permite que cada semestre 720.000 jóvenes puedan acceder de forma gratuita a la educación superior. El gobierno aportó recursos adicionales por 4,5 billones de pesos. Estos se destinaron a mejorar el funcionamiento e inversión de las instituciones de educación superior públicas. Después de un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud y Protección Social y las Secretarías de Educación, el 100% de las instituciones educativas han regresado a la presencialidad. Este proceso lo acompaña Evaluar para Avanzar, una iniciativa que busca cerrar las brechas de aprendizaje generadas durante la pandemia con un enfoque integral. Han sido cuatro años de retos superados, gracias al trabajo conjunto de todo el sector educativo. Desde el Ministerio de Educación, continúa el compromiso con una educación accesible y de calidad para lograr un país con oportunidades para todos.